Hola por acá Ali para decirte que cuando las hojas de tus orquídeas estén muy sucias las puedes limpiar utilizando el método de jabón de lavaplato disuelto en agua es muy sencillo, solo debes echar un chorrito de jabón la cantidad de acuerdo a la suciedad que tengan las hojas entonces disolvemos el jabón en el agua luego de disuelto el jabón en el agua tomamos un paño, lo introducimos en el agua y lo vamos a pasar por encima de la hoja suavemente y con delicadeza esto se va a hacer pasando el paño sobre la hoja en una sola dirección las hojas adquieren suciedad con el polvo, con los minerales que quedan adheridos cuando se le ponen fertilizantes también quedan sucias cuando le ponemos agua potable y quedan algunas gotas encima de las hojas y estas se secan y ahí quedan residuos de los minerales del agua la suciedad no va a hacer que la planta deje de tener su fotosíntesis ella va a seguir funcionando bien pero le va a quitar belleza a la hoja estando la hoja limpia, esta va a lucir su brillo natural que es producido por el cerumen que tienen las hojas de orquídea utilizando jabón de lavaplatos disuelto en agua y hasta luego